Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria informándoles de que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado el listado definitivo de becas UMH asignadas para estudiantes beneficiarios del programa Destino durante el curso 2018-2019. Pueden consultar el listado completo en internacional.umh.es. Bien, en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras de las noticias más destacadas de la jornada. Pero antes de empezar, quiero que reciban un saludo de mi compañera Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio Icer Martínez. Hoy es lunes 9 de julio. Bienvenidos a Informativos UMH. Empezamos. En primer lugar, avanzamos que hoy ha comenzado el programa Science Bootcamp, organizado por la Universidad Miguel Hernández, en el que estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato participan en un campamento para futuros científicos y tecnólogos con talento. En segundo lugar, el profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH, Antonio Ferrer, nos dará a conocer varios consejos para saber cómo protegernos de la sobreexposición solar. A mes a mes, José Ramón Martínez, compañía de la Oficina de Llengües y la Oficina de Cultura e Igualdad de la UEMAC, enstraseada a una buena serie de proposiciones, dosis y formación. Hoy arranca el Science Bootcamp, un programa de la Universidad Miguel Hernández, patrocinado por Santander Universidades para futuros científicos y tecnólogos con talento. El objetivo de esta iniciativa es incentivar la actividad científica, tecnológica y académica en estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato con un currículum académico excelente. En el Science Bootcamp UMH 2018 participan 16 estudiantes, 8 alumnos y 8 alumnas, que se iniciarán en la computación bajo el lema Game Computing. Francisco Javier Moreno Hernández, vicerector de Estudiantes y Deportes de la UMH, explica en qué consiste este programa. El programa del Science Bootcamp de 2018 es una actividad que integra cuestiones científicas y tecnológicas con otras actividades de carácter más cultural, lúdico o deportivo, que permiten a 18 jóvenes venir a la universidad y compartir sus experiencias en un entorno universitario, promoción de la ciencia, de la innovación, de forma que puedan compartir conocimientos y unos momentos agradables entre ellos. Los 16 participantes disfrutarán de 7 días de ciencia, tecnología, deporte y actividades lúdicas. Francisco Javier Moreno Hernández da detalles sobre el objetivo del programa. El objetivo del programa es el desarrollar las inquietudes científicas y tecnológicas de los jóvenes, incluyéndolos dentro de un entorno universitario, donde puedan además compatibilizar la actividad lúdica con la actividad científica. Por su parte, Federico Botella Bebiá, vicerector de Tecnologías de la Información, ha recibido esta mañana a los estudiantes en el edificio Arenales del campus de Elche, donde se desarrollará el programa. Tras la presentación, nos ha contado qué harán los participantes en estas jornadas. Por las mañanas vamos a hacer unas actividades, arrancaremos hoy lunes con una charla de introductoria hacia lo que es el STEM, la ciencia, tecnología y ingeniería y matemáticas, y explicarles a los chavales en qué estamos en estos momentos en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la informática y de la programación. Y mañana comenzaremos ya con las actividades de tecnología y de programación. El campus se va a desarrollar en el ámbito de programación e interacción natural. Vamos a trabajar con la Kinect y mostrando todos los componentes y toda la parte tecnológica de un dispositivo nacido en los años 2010-2012, y que actualmente, aunque está descatalogado, vamos a profundizar en todas las técnicas de interacción natural, donde el usuario es el que tiene con sus gestos y con sus movimientos, tiene que dirigir y tiene que gobernar la programación y toda la interacción que pasa en el juego, que van a construir a lo largo de esta semana y que presentarán el último día, el viernes. Por lo tanto, es un campus en donde ellos aprenden tecnología, aprenden conceptos básicos de academia y aprenden a programar un juego sencillo y que presentarán y que se divertirán presentando su juego entre sus compañeros el viernes a las 12, al cual os invito ya a que veáis lo que hacen este año. Con todo ello, los 16 participantes disfrutarán de ciencia y tecnología en el campamento científico Syed Woodkamp de la UMH. Les seguimos contando otras noticias. Ha llegado el verano y todos sabemos que el sol es muy beneficioso para la salud porque nos ayuda a generar vitamina D de forma natural, por lo que es esencial para nosotros. Ayuda al cuerpo a absorber el calcio para tener unos huesos fuertes y también juega un papel importante en el sistema nervioso muscular e inmunitario. Pero si no se toma con precaución, también puede convertirse en un poderoso enemigo. Demasiada exposición al sol tampoco es buena. Puede acelerar el envejecimiento de la piel e incluso el cáncer. Además, cada año se detectan 4.000 nuevos casos de melanoma. Antonio Ferrer, profesor de bioquímica y biología molecular de la UMH, nos aconseja lo siguiente. Uno puede tomar el sol de forma relativamente segura entre las primeras horas de la mañana hasta las 11 de la mañana y a partir de las 5 de la tarde. Lo que hay que hacer es evitar las horas donde el sol irradia más intensamente. ¿Cuáles son estas? Pues las horas del mediodía. En esas horas lo preferible es estar a la sombra y con un grado de protección elevado porque ahí es donde la radiación ultravioleta es mucho más intensa y los perjuicios para la piel superan con creces los beneficios de la radiación solar a la hora de formar esa vitamina D y otras acciones. Además, hay que protegerse con una crema solar. Debemos elegir una que se adapte a nuestro tipo de piel. Una piel blanca se suele quemar mucho más rápidamente que una piel oscura y por lo tanto necesita mayor grado de protección y menor exposición solar. Y además, hay que decir que la piel tiene memoria con respecto a la radiación solar. Es decir, que lo que ahora nosotros no apreciamos, como somos jovencitos, conforme vamos envejeciendo, conforme van pasando los años, sí lo notamos y sí vemos que esas irradiaciones que sufrimos en la juventud acaban teniendo un coste cuando estamos ya entrando en la mayoría de edad, en el envejecimiento. Los casos de melanoma se han triplicado en los últimos 20 años. Cada año se detectan 4.000 nuevos casos. Por eso, este experto de la Universidad Miguel Hernández aconseja tomar el sol con cabeza para este verano lucir el moreno más saludable. Ahora, para gaudir de la oferta cultural, parlem con el compañero de la oficina de llengües y la oficina de cultura e igualdad de la UMH, José Ramón Martínez. Bon día. Bon día a tothom. Doncs mira, para comenzar, cursos d'estiu. Ya sabeu que el catáleg de cursos d'estiu está en el nuestro blog cultura.umh.es. Hi ha disponibles més de 60 cursos de diverses temàtiques i continguts desplegats en 15 seus de la província. Pel que fa, per exemple, a ells la responsabilitat social en la investigació. A ells també sexcoaching i teràpies sexuals, trencant mites i tabúes. A que allò s'ha d'assegurar, educació emocional per a la prevenció de la violència des de la infància. A ells també desenvolupament de les habilitats adaptatives en persones amb discapacitat intel·lectual, drons, construcció i ús de vehicles aèris no tripulats i intel·ligència social aplicada a la eficiència personal. Tots aquests cursos començaran aquesta setmana. Les matrícules estan obertes. Passem ara a teatre. El sisè festival de teatre clàssic de l'Alcúdia, la companyia de teatre de la Universitat de Miquel Hernández, oferirà Aululària, versió lliure d'Adam Rodríguez, basada en l'original de Plauto. Serà en castellà i costarà 3 euros l'entrada. Serà dijous 11 de juliol a les 22 hores, com sabeu, a l'Alcúdia. I la Bienal de Teatre Universitari de la Xarxa Vives, que és una mostra interuniversitària itinerant, oberta al públic, oferirà, amb també una obra, una adaptació d'Adam Rodríguez, basada en poemes de Vicent Andrés Estellers, Una mirada, un pensament. Direcció, com he dit, d'Adam Rodríguez, amb el grup de teatre de la Universitat Miquel Hernández d'Els. Serà a la sala Matilde Salvador, centre cultural de la nau, de la Universitat de València, al carrer de la Universitat número 2, València, a les d'en o 45. I ja per acabar, les dues exposicions, dues exposicions que ja estan inaugurades. Sala Universitas i Sala Gris, de l'edifici Rectorat, del 5 de juliol fins al 28 de setembre. L'horari de l'exposició, com sabeu, és d'11 a 14 hores. Les dues exposicions, dos en uno, l'artista, Xenia, ofereix una obra fonamentalment escultòrica, i l'altra exposició, sinceramente, jo ja no razono. És el títol de l'exposició, que és obra de David Fidalgo Omil, que és una exposició fonamentalment de tècnica audiovisual combinada amb pintura. Ja sabeu que tota aquesta informació la podeu ampliar en el nostre blog, cultura.umh.es. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, José Ramón Martínez, company de l'Oficina de Llengües i l'Oficina de Cultura i Igualtat de la UMH, per aquestes recomanacions, dosi i formació, fins la setmana que ve. Fins demà!